Bueno, él también había sido consumidor de sustancias ilícitas, psicotrópicas, en específico el polvito y unas pastillas que producen extasiamiento cuando te las tomas. Y bueno, pidió ayuda y ahora lo vemos acá en este programa. Él ya también escribió un libro. También Jonathan escribió un libro, este libro, My Story Over the Top. Jonathan Van Ness, ella es muy empoderada, porque él creo que sí es binarie. El eje es binarie, quiero decir. Entonces, y sale cositas, cositas y todo. Me encanta, me encanta Jonathan. Pero bueno, por su parte, Tan, el chico... A ver, ¿quién les diría aquí en esta foto? Que también es súper re guapichimos. Mira nada más esa minifalda de Tan. Ahí todavía no estaba tan tamaluda. Tan tamalude. Asíi.